703 billones de pesos es la inversión necesaria para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En lo que corresponde a Antioquia, se tiene previsto un plan de inversiones de 58.9 billones de pesos, lo que refleja un crecimiento de cerca del 10% frente al cuatrienio anterior. La principal inversión de Antioquia es lo que son las carreteras al mar, las carreteras es Urabá, es Mar 1 y Mar 2, una inversión cerca de los 9 billones de pesos, el proyecto global. Y es que esta obra, que se considera de alta complejidad, permitirá conectar el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño. Unas obras garantizadas que van a transformar, van a conectar a una tercera Colombia que vive en Urabá con una primera Colombia que vive en el Valle de Aburrá y ayudar a tener más inclusión social, más inclusión productiva y más paz. El Plan de Desarrollo fija las metas del país para los próximos cuatro años y la ruta para alcanzarlas.